Hoy nuestro país está alquilando un satélite de comunicaciones que brinda televisión, también servicio de telefonía y de internet. La gran noticia es que a partir de agosto vamos a tener satélite propio de Industria Nacional. El satélite de Arsat-1 hoy viene a reemplazar un satélite que hoy estamos alquilando, o sea que vamos a brindar los mismos servicios, pero con mejor calidad y mayor potencia. El primer satélite argentino de comunicaciones será lanzado desde la Guayana francesa entre agosto y septiembre próximos. Un grupo de reaseguradores del mercado de Londres, más de 30 reaseguradores que viajaron a la Argentina, que viajaron a Bariloche, que estuvieron en Benavides, verificando nuestros procesos de calidad, nuestros procesos de gestión de riesgo, los equipos de trabajo, validaron a través de una prima muy económica, de mitad de precio relacionada con una plataforma que nunca voló satelital. Eso confirma que están confiados en el proyecto y que el trabajo que se hizo fue bien realizado. Arsat-1 brindará, entre otras prestaciones, televisión directa al hogar a través de la televisión digital abierta, conexiones telefónicas a lugares de difícil acceso, conexiones de internet para cajeros automáticos en zonas alejadas y la red para los científicos que están trabajando en la Antártida. Tenemos hoy ya 2.400 escuelas rurales conectadas con internet y estamos con esto maximizando la conectividad. También esto sirve para móviles de televisión. La Argentina integra un selecto club de 8 países con esta tecnología. Esto tiene mucho trabajo con la Secretaría de Comunicaciones, de Norberto Werner, con la CNC y por supuesto con INVAP. Y en este caso particular que estamos hablando del seguro, con Nación Seguros, que es también parte del equipo ahora.